El nuevo gobierno tunecino se somete al voto de confianza de la Asamblea de Representantes del Pueblo, una sesión que se prevé rutinaria debido a que los dos principales partidos superan la mayoría absoluta. La sesión del Parlamento tunecino se abrió con la asistencia de 176 diputados de los 218 con los que cuenta el hemiciclo. Y todo para votar por una mayoría absoluta de 109 el voto a favor del nuevo gabinete presentado por el primer ministro Yusef Chahed. Este nuevo gabinete está compuesto por 26 ministros y 14 secretarias de Estado, de los que nueve son ministros del gabinete saliente, ocho mujeres y cinco menores de 35 años. En su primer discurso ante el Parlamento, el primer ministro consagró la guerra contra el terrorismo como la prioridad de su gobierno y la lucha contra la corrupción como la segunda. El nuevo gobierno de unidad nacional fue compuesto por una iniciativa del jefe de Estado el pasado mes de junio en un intento de paliar la crisis económica, social y política que atraviesa el país. Y es que Túnez permanece en estado de emergencia desde el atentado a un hotel de Susa en julio de 2015 que causó la muerte de una treintena de turistas extranjeros.